Y bueno, yo creo que la otra parte de la ruta la podemos dejar. ¿Habrá algún objeto interesante? Seguro. 100% seguro. Habrá Pokémon también interesantes, pero... Vamos al gimnasio. Nos vamos a curar. Y le damos cañita de la buena. Es que luego si me enrollo con la ruta... Voy a querer hacerme el gimnasio. Se me va a alargar mucho la cosa. Dame unos segundos. Que te curo. Tenemos buen equipo para este gimnasio. Solo con Ninetales... Ya debería ser suficiente. Vamos a ponerle el primero. De hecho, se va a hinchar. Se va a hinchar a pegar lanzallamas. Bueno, Koga. Koga, Koga. ¿Cómo se ve el gimnasio de Koga en el remaster este? Sino siendo parades invisibles. En la Game Boy te tenías que fijar en los puntos, tío. Te acabas ciego. O la esperanza del título. De la Unión Ciudad Fuxian, cuya zona Safari podrás encontrar multitud de Pokémon. Imaginad esta ciudad se realiza con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Así que ya sabes. Demuéstrame que has conseguido atrapar Pokémon 50 más especies distintas. Menos mal. 55 especies. Uf. Vamos justos, justos. Se parece a Koga. Te ha sorprendido mi disfraz, ¿eh? Prepara durante el combate emplearé también mi astucia a mi y artimañas para confundirte. Ah, que era el Koga, de verdad. Malditos seas. Nunca dejas sorprenderme esa técnica. Yo creo que engañaría hasta a mi madre. Comprar por ti mismo todas las argucias de las que es capaz. Se va por Koga. Bueno, se ve muy fácil aquí, ¿no? Ah, vale. Van y vienen los muros. Ah, sencillito. Vamos a luchar, venga. ¡Alto ahí! ¿Te han agobiado nuestros famosos muros invisibles? Pues sí, se ven con el humo, tío. Esta gente no se entera de nada. ¡Pedro nos desafía! ¡Saca un nido de orina! Vaya, qué bien. Qué bien, qué bien. Yo diciendo, oye, va a tener Pokémon Bicho y Veneno. Perfecto para Naintains. Porque es que, claro, las otras ediciones... Tenían mucho Bicho y Veneno. Podría hacerle excavar, de hecho. Pero bueno. Tenían mucho... Mucho vidril, muchas cosas así, ¿no? Fáciles de matar con fuego. Pero habrá que sacar a Rayhorn, entonces. Tenían que se va a hinchar a ganar. Qué bien tenía el nido de orina. 39, ¿no? No me he fijado. Niorino. Ahora sí que quiero cambiar. Vamos con Rayhorn. Qué nivel, qué nivel. 39, ¿no? No, 41, vaya. Pues van fuertes en este gimnasio. Tóxico o no, Niorino, tío. Tío, ¿qué te he hecho yo? Maldito seas, Niorino. Creía que éramos amigos. Hala, toma. Para que vuelvas. Nos va a quitar vida el Veneno, ¿verdad? Niorino el Q40 para Rayhorn. No, no nos ha quitado vida. Bueno, pues mejor. Mejor para nosotros. Vamos a hacer... Vamos a quitarle el Veneno. Eso es lo más importante ahora. Y le voy a poner a él. No está al antiguo aquí. Vale, vale. 90.000 de pasta tenemos. Mucha. Es muy mucha. Vamos a moverle. No sé si lo he guardado. Ya no me acuerdo. Si lo guarda en el centro. Porque aún dije que lo iba a guardar. Lo he pensado al menos. Y si lo he pensado no lo he dicho. Vamos a guardarlo. Ahí estamos. ¿Debo estar mejor primero? Sí. Ahora que este tío tenga alguno... De Veneno puro. La Fuerza no es la clave para ganar, ¿sabes? Lo importante en un combate es la estrategia. Demostraré que una buena estrategia es más útil que la Fuerza Bruta. Yo soy mal de Fuerza Bruta. Todos lo sabéis. Pero bueno. Todo es válido. Leno. Entrenador guay. Dame tus Ultra Ball, Leno. A ver este Mug. El otro Mug nos causó problemas en su momento. ¿Vas con la taladra? No. ¿Por qué más esto? ¿Por qué usa protección? Que me quedo sin... Sin taladrares. Sin taladraduras. ¿Tóxico o no? Ya estamos, tío. Que asco de gimnasio, de verdad. Pensaba que iba a ser sencido. Y es un poco tilteante, al menos. Encima no le mató. Le he pegado un crítico y no ha caído. Vamos con otra taladra. No. Protección. No. Eres un rata, Mug. Que lo sepas. Que lo sepas. Que lo sepan en tu casa también. Que eres un tío... Es un Pokémon un poco rata. Haciendo tóxico protección. Ah, reducción. Lo que me faltaba ya. Bueno, al menos no hemos fallado. Es que iba a decir ya. Que fallemos de nuevo a otra reducción. Qué asco de estrategias, eh. Hitmoly al 39. Muy bien. Ahora cuando nos quita... Buah, qué burrada. Beedrill. Queremos cambiar. Queremos sacar a Ninetales. Me han envenenado. O sea, dos combates, digamos. Pero me han envenenado los dos combates. Así no puede ser, eh. En esta vida. Así no soy feliz. Vamos con la C ya más. Ni dan mal. 45 para Pidgeot. Voy a ir a curarme al centro Pokémon. Rápidamente. Porque como me ha pegado mucho. Con el veneno y tal. Oh. O sea, quedan cuatro combates y Koga. Podría haberme hecho otro más. Pero bueno. Tainers me faltan... O sea, solo por las taladrabras. Los pocos PPs que tiene. Me voy a tocar venir en algún momento. Sí o sí. Descansa y cúramelos. Vale. Están todos curados. Vamos a ir de nuevo al gimnasio. Ya. Si me puedo hacer a los cuatro. Antes de luchar con Koga. Sí. De manera rápida. Para arriba, colega. Vale, más o menos. Estás quedando con ello, ¿no? Eh. Por ahí. Si no vas avanzando así también. O sea, que al final encuentras los huecos. A ver qué quiere este. Antes era mago. Pero quería convertirme en ninja. Y presumir a este gimnasio. Todo muy correcto. Todos sabemos que los magos en el fondo vienen a ser ninjas. Y al final es un malabarista. ¡Hunter! O sea, tenemos un hunter por aquí. Vaya, vaya. Vaya, vaya con el malabarista. Con el señor mago. Vamos con esa taladradora. 10 pp es muy poquito, ¿eh? Para un ataque. Tío, ¿tóxico otra vez? Joder. Qué pesado. Matar un ataque al menos. Matar un ataque, uso un antíoto y fuera. ¡Hala! Adiós, hunter. Déjame en paz. Pesado. Vaya, he perdido. No fastidies. A ver, bolsa. Vamos a usar un antíoto o cura total. Lo que me quede. Me quedan dos antíotos. Usar. Seguro que el siguiente, tío, me hace tóxico también. A ver si superas mis técnicas especiales. A ver si superas tú las mías. Eso es lo que tendríamos... Lo que tendrías que hacer. Nando. Nando. Tres Pokémon. Un hunter también. Vamos a hacerle taladradora. ¿Por la sombra, loco, hunter? ¿Por qué me has seto usted? Que mi defensa especial es nula. ¿Por qué me hace un bola sombra usted? ¿Por qué es tan rápido? Bueno, está fuera el hunter. Habrá que sacar otro Pokémon ahora. Habrá que cambiar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Vamos a sacar a Dinio. Que le tenemos con la Umbriozona. Y lo lo va a matar muy fácil. No he esperado que hubiera hunter en este gimnasio. Claro que tiene el 29 segundos, pero chico. No sé. Es como si hay un tío con un Tentacruel. O algo así. Que no me lo esperaba, vaya. Sin más. Umbriozona. ¿Ahora cuánto le quitamos? Le mata directamente. ¿Tendrá otro hunter? Yo digo que sí. Yo el 47 a para el 20. Loco. Que no me va a hacer caso. Otro hunter. Madre mía. Es que claro. Le voy a dar puesto un Gengar, pero es demasiado. Le voy a dar puesto un Ghastly. Y dos hunters. Le ha sido más a corte. Menos repetitivo. ¿Umbriozona? Dini le vence. Y va a subir de nivel, ¿no? Nivel 45 para Dini. O 46, mejor dicho. Mirad que cheto está. Que chetadísimo. Así que tú también tienes tus propias técnicas. Mis técnicas ninjas. Más ninjas que nunca. Bolsita. Vamos con caja Pokémon. Vamos, vamos con Botiquín. Poción tampoco. A ver, Botiquín. Céntrate, Morzán. Superpoción, sí. Una por aquí. Y otra por aquí también para la Rayhorn. ¿Ya por dónde? Por acá. Por acá también. El domador. De Leone. Yo también estoy en técnicas ninja. Con el maestro Koga. Los ninjas llevan mucho tiempo contando con la ayuda de los Pokémon. Bueno, nos queda este tío. La entrenadora Guay y Koga. Tiene tres Pokémon. Me va a gastar muchos. Muchas tardadoras. Pero muchísimas. Vamos allá. A atizar. Bueno. No es muy eficaz contra un Pokémon de roca. Este capullo se ha acabado con nada de vida. La voy a lanzar rocas. Para rematarle. Deslumbrar, tío. Ya estamos. Los chetos. Los hacks paralizándome al Pokémon. Ya le vale. Muérete, Arbok, coño. Fuera. Otro Arbok. Va a seguir luchando, ¿no? Aunque sea más lento. Por la mierda, la paralisis. Vamos a seguir luchando. No lo voy a quitar. Porque seguramente me haga otro deslumbrar. Taladradora. Así pues bueno. Me haga Tizaris y ya está. Si no fallo. O si no estoy paralizado y no me deja atacar. Fuera. Este tenía menos defensa. ¿Ha saltado crítico o no? Sí, crítico. Pues muy bien. Fuera. Ese Arbok. Otro Arbok. Vaya. Es como el tío de los Hunters. Vamos a darle nuevo. No, me caen pocas taladrolas. Si no fallo este y le mato me caerían 5. Está paralizado. Ojo. Ojo que se ha curado. ¿Pero qué es este juego de Pokémon? O sea, decía que ha tirado de espíritu y se ha librado de la paralisis tú. Es un grande este Rayjón. O sea, el factor amor en este juego es muy importante. De tratar muy bien a tus Pokémon. Lanzarrocas. Me caen 5. 5 taladradoras. A ver qué tendrá la entrenadora guay siguiente. Ni Okin ni Okin. Lo pegaría mucho, ¿no? Para ser entrenadora guay, pero... Lo ve demasiado fuerte. Vamos a la bolsa. Vamos, vamos. Cúrate con el botiquín. Poción. No. Super. Todos los roquicos también por ahí. Pero como es raro, me los dejaré. Koga es de una familia de ninjas. Hablamos de siglos de traición. ¿Y tú? ¿De qué familia desciendes? Si yo te contara. Chicuela. Bueno, Maika nos desafía. Dos Pokémon. Ibizar. ¿Creéis que le podré matar? ¿Le podré matar con una taladradora? Vamos a jugarla. ¡No! Uf. Que está absorbiendo con Rey Solar, loco. Mátale. Mátale, pero ya. No, chaval. Claro, como es planta. ¿Qué hacemos, gente? Me voy a sacar a... Me voy a sacar a Ninthills. O sea, aunque es veneno. Pero como es plantiveneno la Ibiza. No le afecta mucho a la taladradora. No me mates a Ninthills, ¿eh? Vamos a llevarnos bien. Ahí está. O sea, tenía que haber sacado al otro Ninthills que tiene más defensa. Bueno, bien. Vamos a hacerle el lance de amas. Te vas a cagar. Se te va a poner el capullo ese que llevas la espalda. Al rojo vivo. Ahora, fuera. Fuera, Ibizor. Voy a sacar un Wizzing ahora. ¿Sigo luchando? Me voy a seguir luchando. Así no gasto taladradoras. Me quedarán pocas. Me quedan cuatro. Es que no me apetece nada. Se irá por Koga. Así que voy a sacar un lance de amas por aquí. O sea, se irá por Koga. No me apetece nada. Se irá a curarme. Cuando termine esto. Bueno, se ha melenado pero va a caer. Va a caer igual. Vas a caer como una nutria. Bien. Golpe crítico. No entiendo la experiencia. Y sube de nivel. Al 44. No está mal. Bueno, no va mal defensa especial tampoco, ¿eh? Me ha mejorado bastante. Eres más fuerte de lo que pensaba. Ahora lo oscuro. Y luchamos contra Koga directamente. No nos vamos al centro de Pokémon ni nada. No apetece salir más. Lo más mínimo. ¿Empezaré con Reinhardt? Yo creo que sí, ¿no? Un Antídoto. Para Nine Tails. Para mí, el Antídoto es otro. Tiene una de vida. Vale que tiene mucho más nivel, pero... Brutal. Vamos a empezar con Reinhardt. No sé cuál sea su primer Pokémon. ¿Dónde está esto? No lo veo. A ver, humo. Manifiéstate. ¿Aquí? No, ¿no? No. No. Ah, por aquí abajo. Vale. Vamos a guardarlo por si acaso. No debería vencer. ¿Por qué? No, qué susto. ¿Qué es esto? Vamos a guardar. Y vamos a por Koga. ¿Has aparecido? Buah, ja, ja, ja. Miles de Koga. Se usa doble equipo. No enclen que como tú se atreve a desafiar un servidor, un maestro ninja sin igual. Qué inconsciente eres. Bukkake. No miréis, chicos. Menos a tu perdición. Y serás presa de la impotencia al ver que nada puedes contra mí. Comprobarás por ti mismo los temibles que son las técnicas milenarias de los ninjas. Pues es un combate de Pokémon. Qué ninja ni que ocho cuartos. Qué técnicas milenarias. Koga te, esa fea. Empieza con un Wizzle. Vale. Nada tóxico seguro. Tiene cuatro Pokémon. Poca broma. ¿Qué nivel tienes? Cuarenta y tres. Es duro, ¿eh? Ojito. Los siguientes gimnasios. Ya estamos con la protección de los huevos. Técnicas milenarias. Ninjas. Los cojones. Técnicas de ratas. Los siguientes gimnasios. ¿Qué va a ser ya? Tóxico. Ahí estamos. Sabrina tendrá casi nivel 50. Y Blaine 50. Y lleva nivel 50 y algo en la liga Pokémon. ¿Qué? Qué locura. A lo mejor luego ya no sube tanto la dificultad. No lo sé. Madre mía. ¿Cómo se ha quedado, tío? Me va a dejar mucha vida con el... Qué putada. Quizás tenga que haber empezado con otro Pokémon. Nada de protecciones, ¿eh? Wizzle. Es que lo sabía, tío. Te ha que haber hecho otro ataque. Oliéndomelo. Te ha que haber hecho otro ataque. Bien. Han utilizado el veneno. Perfecto, tío. Qué grande eres, Reinhardt, tío. ¿Cómo te creemos? Tóxico nuevo. Bueno. Lo que tiene. Un crítico Reinhardt ahora. De taladar ahora. Sería lo mejor que nos podría regalar. No. Que no me quedan más. A ver cómo lo hago ahora. Voy a tirar de arriba. Seguro que tira protección. O le cura incluso. Explosión. Bueno, chaval. Al menos soy de roca. Menuda hostia. Vale. Vamos a aguantar bien. La verdad es que gasto dos ataques de tierra. Tiene que haberme ido a curar. A centro Pokémon. Ahora ya. A ver con quién tiramos. Nivel 41 para el rayjón. Vamos a ver. Río brazallado. Claro. No hay nadie. Han utilizado el veneno. Bien. Va a sacar a Muk. Veis esto ya es más problemático. Esto ya es más problemático. ¿Puedo ir con una Intense? ¿Saldalola? No. ¿Puedo ir con Dinio? Vamos a ir con Pidgeot mejor. No, no. ¿Por qué complicarme si tengo a Dinio? Vamos con Dinio. Una tontería. Doble filo. Doble pata y Yolteo Paralysis. Le voy a hacer una Yolteo Paralysis. Y luego meterle a doble filo. No quiero abusar doble filo. Porque yo creo que Muk aguanta mucho. Los ataques físicos. Y porque bajo llovida, ¿no? También. Vamos con el salido del tío Paralysis. Paralizado. Están chitos, ¿eh? Estos ataques. Están muy chitos. Tóxico de nuevo, tío. Qué pesados son. Qué pesado eres, Sandokan. Veamos. Doble filo. No te hagas protección, ¿eh, Muk? Joder. Qué gimnasio, tío. O sea, de verdad. Quien se le ha ocurrido poner tóxico y protección a todos... ...deberá ir al infierno. Bueno, han neutralizado el veneno. Vamos con lo del doble filo. No le mato ni de Blast, pero bueno. He bajado bastante. Yo también he perdido mucho. ¡Ja! Evita la bomba lodo. Perfecto. Pues otro doble filo. Para algo se... Para algo lo aprendí, ¿no? Al combate es así. Usar la fuerza bruta de Eevee. Va a sacar un Golbat. Sí, quiero cambiar. Voy a sacar a Reynhor y hacerle lanzar rocas. ¿Es la mejor opción? Hombre, Ninetales es un rayo hielo. Ninetales es muy rápido. Vamos a tirar... Me la juego porque Golbat también es rápido, pero nuestro Ninetales es muy rápido. Así, vamos a intentar... ...hacer un buen rayo hielo. Y como es volador, cae. No es 43 el Golbat. ¡Reo hielo! ¡Ah! Tío. Deja las protecciones en tu casa. Hasta Golbat tiene protección. Muy bien. Estás protegido. No te he hecho nada. ¡Qué grande! ¡Koga! Ahora sí que le impacte. Estás fuera, Golbat. Perfecto. ¿Cuál será su último Pokémon? ¿Venomoth? Quiero cambiar, sí. Vamos a sacar otro Ninetales. Bueno, Venomoth. Nivel 44. El mismo que nosotros. Lanza ya más. Protección. Es que no falla, tío. Los tiene a todos con la protección. Venomoth. Venomoth. Menos ojazos tienes, Venomoth. Vamos con las lanzallamas. Me iba a decir bien, pero no. Que se ha caído uno de vida. Voy a hacer un lanzallamas ahora también, por si Koga le cura. No. Protección. Bueno. Vale. Fallamos el lanzallamas, pero el siguiente no lo vamos a fallar. O sea, te lo vas a comer tan ricamente. Ahí le impacta. Sobre eficaz. Debilitado el Venomoth. Menos o mal, tío. Ha demostrado tu valor. Has ganado 7.040 PokéDólares. Pero como bueno, lo más importante para mí es el honor. Aquí tienes la medalla alma. Choque de cola. Ahí estamos. Ahí tienes la medalla alma en tu haber. Los Pokémon de hasta nivel 60 te obedecerán. Haciendo gala de la más firme y disciplina. Sin importar que venga otro entrenador. Pero eso hacía lo del 90s, ¿no? Que te voy a tener cuidado. Y como agradecimiento por este combate tan glorioso, te ruego que aceptes esto. Tóxico. Cómo no. Hay algo que ha recibido un Pokémon que resulte bienvenido por tóxicamente en cada turno. A ver. Hablemos con... Con Dinio. Agita la cola para pabonearse antes de todos. Está muy contento de haber ganado la medalla. Es súper feliz. Pues venga. Nos vamos ya a Ciudad Fucsia, ¿no? Perfecto. Al final, bueno, hemos ido bien de nivel. No muy alto. Bueno, unos más altos, otros más bajos. Pero todos en la media de Koga. Más o menos todos en la media. Curamos, curamos, curamos. Ciudad Zafran ya la vi entera, ¿no? Menos Silt y... Menos Silt y el gimnasio de Sabrina. Lo vimos todo, si no me equivoco. Vámonos de aquí. Bueno, siguiente lugar a visitar, a ver... Ciudad Zafran. O mejor dicho, Silt, S.A. Así que vamos a jugar con Dinio. Pero no jugar como tal. Qué majo es. Se va a salir el corazón del pecho de la emoción. Técnicas secretas. Ya tenemos las cinco. Vamos con el surcacielos. Hasta Ciudad Zafran. Y allí empezaremos con Silt y haremos el gimnasio de Sabrina. Se va a hacer Ibi solo, ¿no? Casi con la hombrozona. Bueno, Ciudad Zafran. Veis a los rockets ya por aquí. Voy a guardarlo. Guardar partida. Nos quedan tres medallas. Nos quedan bastantes cositas por hacerlo. Dejamos por aquí, chicos. Terminamos el directo aquí. El siguiente día que haga directo iremos a Silt, S.A. Y luego a por Sabrina. Y no sé si me da el tiempo de hacer algo más en ese directo, pero bueno. Iremos viendo. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por estar aquí disfrutando el Pokémon conmigo. Os animo a que me sigáis en YouTube y en Twitch y en Twitter. Y nada más. Un saludito, gente. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.